El País de los Jóvenes te cuenta sobre Dominaria Makeup Academy Guatemala. Dominaria es una academia guatemalteca fundada por Jenny Corado, una profesional del arte del maquillaje, que desarrolla técnicas profesionales e implementa las últimas tendencias. La capacitación y el aprendizaje de las estudiantes es la prioridad para que puedan desarrollar su potencial. La modalidad presencial y online ha certificado a más de 160 alumnas en un año. La certificación se divide en cinco módulos. Teoría, Social, Artístico, Audiovisual y Asesoría de Emprendimiento. Las clases de modalidad presencial se desarrollan en la sede ubicada en el segundo nivel de Deco City, Carretera a El Salvador. El curso tiene una duración de seis meses con horario de una clase a la semana plan sábado, de 11 a.m. a 2 p.m. Solo hay 10 cupos disponibles y las inscripciones se cierran al completar el cupo. Clases inician el 6 de mayo de 2023. Si deseas mayor información puedes comunicarte al 5001-1009 o escribir a las redes sociales en pantalla.